¡Vamos avanzando con más música y esto nos dice al estilo de la secuencia! ¡Suscríbete a lo único! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bailando, bailando! ¡Y a zapatearle bonito! Con su permiso, señores, voy a empezar a cantar Esos más bonitos versos, siquiera los van a escuchar En canta una morenita que me hace suspirar Y cuando llega la noche, ya la quisiera mirar A la que yo voy a ver, ya la quisiera besar Y cuando veo sus ojitos, me enamoran más y más Tú me gusta, morenita, yo no te voy a negar Siempre, siempre que en mi mente para siempre vas a estar Y tú, morenita, morenita, yo no te voy a negar Siempre, siempre que en mi mente para siempre vas a estar Y tú, morenita, morenita, yo no te voy a negar Y tú, morenita, morenita, yo no te voy a negar Y tú, morenita, morenita, yo no te voy a negar Y tú, morenita, morenita, yo te quise decir Que si tú me lo permites, yo ya te vengo a pedir Me despido morenita, pero yo sin antes decir Lo mucho que yo te quiero, y por siempre ser así Me despido morenita, yo no te voy a olvidar Siempre, siempre, aquí en mi mente, para siempre vas a estar Me despido morenita, yo no te voy a dejar Siempre, siempre, aquí en mi mente, para siempre vas a estar Saludamos, con esta bonita chimena A toda mi gente de aquí, de Chalcatondo Y así se baila Cada que yo voy a ver la lucha a la que hiciera abrazar Y cuando veo sus ojitos, me enamoran más y más Me despido morenita, pero yo sin antes decir Lo mucho que yo te quiero, y por siempre ser así Me despido morenita, yo no te voy a olvidar Siempre, siempre, aquí en mi mente, para siempre vas a estar Amiguita, bolerita, yo no te voy a dejar Siempre, siempre, aquí en mi mente, para siempre vas a estar La circunción musical Un sano, un sano Y esa huya para el mayordomo ¡Joder! ¡Somos claro! ¡Gracias! ¡Gracias!